El Charc 2C fue un tanque pesado francés diseñado en la última fase de la Primera Guerra Mundial. Se trata del tanque más grande producido en el mundo. Fue desarrollado por un astillero francés, Forges et Chatiers de la Mediterránea, localizado cerca de Toulon. Con una capacidad de tripulación de 12, un equipamiento de ametralladoras de 75 y 8 milímetros, propulsado por dos motores alemanes Meibach de 250. José Moral nos guiará en el montaje y proceso de pintura de este apasionante kit Meng. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Make Model, en el cual vamos a abordar una nueva edición, en este caso, el carro francés Charc 2C. De modo que vamos a realizar el unboxing de la caja para ver qué contiene y realizar el despiece. Cuando abrimos la caja nos encontramos con que el kit no tiene demasiadas piezas para lo complejo que parece. Estas piezas corresponden al tren de rodaje, posibles de la parte más complicada de alquil. Las partes de la barcaja, las vamos a mejorar las multitaskas, las partes de la barcaja, la corretta y corretta. Más piezas, motores, tubos de escape, una hoja de fotograbados para las rejillas, solo disponen esta parte clara para el foco frontal, las cadenas que no necesitan pegamento, lo cual se agradece bastante y una hoja de calcas para las distintas versiones del kit. También el manual de instrucciones, como siempre, muy bien detallado, donde disponemos de información de este vehículo. Disponemos otras versiones del carro y nosotros nos hemos decantado, de hecho vamos a trabajar en la versión A. Para montar la rueda del renderrodaje tenemos que tener muy en cuenta que aunque las piezas puedan parecer similares, realmente no lo son. Entonces tenemos que conectar la D6 con la D7 para tener una pieza que llamaremos A y luego la D8 y D10 para conectar otra pieza que denominaremos B. Al parecer similares lo que hemos hecho ha sido separarlas, catalogándolas. De esta forma podremos tener identificadas la rueda A y la rueda B. Montaremos las ruedas A sin necesidad de pegamento y la rueda B seguidamente. Y seguiremos este proceso para montar todo el tren de rodaje. Música 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 Las ruedas del tren de rodaje son totalmente móviles. Siguiendo las indicaciones de manual podremos obtener un óptimo resultado. Música 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 Gracias por ver el video. Los fotograbados enriquecen ciertos detalles de este modelo, como las rejillas de ventilación en los laterales y el motor. Gracias por ver el video. 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 Primer de Vallejo Sprite. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Añadimos un poco de blanco al color arena para pintar las áreas más expuestas a la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los puntos de la luz. Los que irán en verde nos ayudarán a tener una referencia más exhaustiva. Gracias por ver el video. De nuevo, utilizamos el blanco para aclarar el color y darles luces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aplicamos las calcas correspondientes a la versión que estamos llevando a cabo. Para sellar todo el proceso que hemos hecho hasta ahora y proteger el proceso de pintura barnizamos la maqueta con barniz satinado. Bien, y ahora vamos a montar las cadenas, las cuales vienen por eslabones individuales y no necesitan pegamento, encajan pieza por pieza. Entonces, vamos a montar 67 eslabones por cada lado y lo que haremos será imprimarlas y envejecerlas antes de instalarlas en el vehículo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como base, utilizaremos un marrón óxido. Gracias. 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 Una vez tenemos el vehículo totalmente pintado con su camuflaje y una vez tenemos las cadenas envejecidas, vamos a proceder a instalarlas por el tren de rodaje. Pero antes tenemos que realizar un proceso de preempolvado y aplicación de pigmentos por las áreas donde no van a ser visibles una vez tengamos las cadenas en su sitio. Gracias. Primeramente aplicamos un preempolvado con color arena muy diluido. Con la técnica de la esponja y color marrón oscuro realizamos desconchones. El barniz mate es imprescindible para preparar los pichones. Con colores terrosos envejecemos el área no visible bajo las cadenas y con un bastoncillo de algodón retiramos el exceso. Gracias. 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 Una vez hemos instalado las cadenas, vamos a proceder a realizar un lavado general y suciedad escurrida por todo el vehículo y sobre todo por los laterales. Para ello utilizaremos este set de AK para vehículos verdes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los tubos de escape utilizaremos tonos marronóxido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los lavados que hemos aplicado en el vehículo se ha creado una superficie oleosa al tratarse de productos esmaltes, lo cual es propicio para realizar todo el proceso de chipping que vamos a llevar a cabo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Es una maqueta bastante fácil y entretenida de montar, pese a su gran tamaño. Hemos disfrutado mucho con estas técnicas y ahora os toca a vosotros disfrutar de la misma manera con este excelente kit de Main Model. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.